Con el objetivo de crear acuerdos en apoyo a los jóvenes emprendedores, Reinventa, incubadora de ideas AC y la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, trabajan en conjunto para el evento Nodo de Innovación, Cultura y Tecnología, que tendrá lugar en la misma universidad del 7 al 8 de octubre. Este proyecto surge a partir de la necesidad de vincular a todo el ecosistema emprendedor con la parte estudiantil. Hemos identificado que uno de los mayores problemas es que la parte académica y el ecosistema ya en marcha están totalmente separados, no hay nada que los articule. Entonces de ahí se genera el evento Nodo, o sea como el punto de intersección, de articulación entre todos estos agentes. El Nodo en la UAM Xochimilco es la base para plantar una pequeña semilla en los jóvenes universitarios que desean emprender un proyecto y no cuentan con la ayuda necesaria. Hay diferentes formas de participar. Tenemos dentro del Nodo una dinámica de talleres. En estos talleres el registro se va a hacer en línea en la página de www.nodo.reinventa.mx y ahí se va a hacer el registro. Estos talleres van enfocados a la parte de diseño industrial, por la parte de patentes, registro de patentes y por otra vía se tomará en cuenta la cultura emprendedora, ¿no? Cómo financiar los proyectos, cómo estructurarlos a nivel administrativo, a nivel legal, a nivel comercial. Y por otra parte tenemos un bootcamp. Este bootcamp tiene el objetivo de hacer un campamento emprendedor en el cual los proyectos que se inscriban van a tener asesoría por parte de expertos para desarrollar sus modelos de negocio. Elegimos a los tres mejores proyectos. Los jurados van a ser empresas de las tres ramas que se llevan en la UAM Xochimilco. Van a ser algunos inversionistas o potenciales inversionistas y algunos mentores especializados en la parte organizacional. Ellos elegirán a los tres ganadores. Estos ganadores tendrán acceso a un ciclo de incubación que tiene un valor aproximado de 250 mil pesos para que este proyecto se vuelva una empresa sostenible. Bueno, pues los invito a participar al evento Nodo que se llevará a cabo el día 7 y 8 de octubre en las instalaciones de la UAM Xochimilco. El registro lo pueden hacer por la página de Facebook, que es igual Nodo, por la página de Reinventa, que es www.nodo.reinventa.mx, o bien se pueden comunicar a los teléfonos de la asociación, que son 55 30 29 99, y pues ahí podemos abrir y empezar el registro.